¿Qué es la austeridad y equilibrio presupuestario? ¿Qué es la austeridad y equilibrio presupuestario? Y que deben tener siempre las autoridades políticas en un régimen democrático una cierta autonomía. La política de decidir cero ultranza está basada en una desconfianza radical de los políticos y en el fondo la democracia. Y quiere reducirlo todo a modelos autonométricos y esa sería su secreta ambición, es decir, meter todos los datos en un ordenador y que sea el ordenador el que gobernase. Y que duda cabe que en nuestra configuración del Estado, Estado central, Administración Autonómica y Administración local, hay una serie de errores y una serie de efectos. Y entonces, bueno, aprovechamos esta circunstancia para reconducir y tratar de eliminar a través de un diálogo sereno. Es muy difícil, lo reconozco, pero se ha hecho en otros países, en Alemania, por ejemplo, ver las disfunciones que presenta ese institucionalismo que nos hemos dado desde la transición. Que en su origen era una idea buena, la descentralización política es una buena idea, pero nosotros, nuestro grupo, entiende. Yo creo que cada vez lo está empezando a entender más gente, más grupos políticos y mucho más la opinión pública, que hay una serie de funciones ejemplificadas, sobre todo, aunque no únicamente, insisto, en el Estado de las autonomías, que son absolutamente insostenibles. Creemos que la Comunidad de Madrid, y a eso se refiere nuestra proposición no de ley, debe adoptar una serie de medidas. Y nosotros hemos hecho un pequeño esfuerzo, y son las que aparecen en nuestro texto, que estoy seguro que ustedes habrán leído los portavoces, por lo menos, con la atención. Medidas que se han adoptado en sectores absolutamente básicos, y en esos sectores yo creo que estamos de acuerdo todos, como son la sanidad, la educación, los servicios sociales, nos preocupan enormemente, nos preocupan enormemente. Hay cosas acertadas, hemos tenido ocasión de verlas en los debates que ha habido esta misma tarde, pero hay cosas que nos parecen enormemente regresivas, enormemente regresivas, y con un coste social altísimo, y con un coste social que, como siempre pasa en las crisis, y en las medidas que se aplican contra la crisis, afectan fundamentalmente a los sectores y clases más desposeídas. Incidimos, y esta es la segunda parte, y ya creo que entramos ahí en un terreno que es casi una línea roja para la Comunidad de Madrid, que es el de los ingresos, es decir, el de los impuestos. Determinadas deducciones que hay en el instituto, perdón, en el instituto, en el IRPF, que se refieren concretamente a la enseñanza privada, concretamente a la enseñanza privada, cuando están haciendo recortes en la enseñanza pública, no se puede distraer recursos para la enseñanza privada, que normalmente, normalmente es la utilizada por los sectores de mayores recursos, normalmente, puede haber alguna excepción, pero lo que interesa es la generalidad, y no la de Cataluña en este caso, por supuesto. Y luego también que se revisen la bonificación del 100% del impuesto de patrimonio, creemos que es un tema que seguramente se hará. Aquí se nos juró y perturó que el Gobierno central no iba a subir el IVA, yo, y tampoco hace falta ser muy listo, en alguna ocasión dije que el IVA lo subirían y el IVA lo van a subir, de eso podemos estar seguros. Señor Blasco, ya terminando. Muchas gracias, así es. Y finalmente, y con eso termino, señor presidente, también una revisión de las bonificaciones de la cuota del impuesto de sucesiones y donaciones. Bueno, esta es nuestra modesta colaboración para una cosa que nos parece absolutamente necesaria, que es redimensionar las comunidades autónomas y, entre ellas, la Comunidad de Madrid. Nada más y muchas gracias.